¿Qué es la función imprescindible que hacen las diputaciones provinciales? Esa función, insisto, imprescindible que hacen las diputaciones provinciales, tiene un reflejo en el terreno de la seguridad, de la seguridad de muchos municipios que tienen acuartelamientos de la Guardia Civil, que necesitan pequeñas obras de mejora para hacer más dignas, para hacer mejores las condiciones de vida y de trabajo de tantos profesionales de la seguridad como son los Guardias Civiles. Y justamente el poner en común nuestros esfuerzos en poner recursos de la Diputación con recursos del Ministerio del Interior, da cumplimiento a esa exigencia que tienen los ciudadanos de que las administraciones públicas nos pongamos de acuerdo y hagamos que los servicios públicos sean de mayor calidad y que los funcionarios que los prestan tengan las condiciones que merecen. Creo que los ciudadanos esperan que los políticos, que las administraciones públicas, en este caso la Administración local y la Administración general del Estado, sepamos alcanzar sinergias, puntos de acuerdo, puntos de entendimiento y mejorar, por tanto, todo aquello que de verdad les preocupa. Y es que España, la provincia de Segovia, la Comunidad Autónoma de Castilla y León sean y sigan siendo regiones seguras, provincias seguras. Todos sabemos que la mera presencia de un cuartel de la Guardia Civil en nuestros pueblos supone enviar un mensaje de seguridad a la población y a sus vecinos. Lo mismo que el avistamiento de las patrullas de la Guardia Civil por todas las carreteras de nuestra provincia y los miles de kilómetros que recorren todo el año significa esa seguridad. Será la propia comandancia de la Guardia Civil, que es quien mejor conoce sus necesidades y el estado de sus infraestructuras inmobiliarias en la provincia, quien indique a la comisión mixta de seguimiento del presente convenio los cuarteles en los que se debe actuar en la comisión. Para los medios de comunicación les digo que estará integrada por el presidente de la Diputación y el diputado de Acción Territorial y la subdelegada del Gobierno y él también el teniente coronel jefe de la comandancia de la Guardia Civil en Segovia.